Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer esta pulsera tan bonita que veis aquí, que se llama 7 Fistail. Los materiales que vamos a utilizar son, el telar tiene que estar recto, las tres clavijas rectas y que quede este espacio por aquí, para poder sacar las gomas. Solo vamos a utilizar estas tres clavijas. También vamos a necesitar un clip en forma de S o en forma de C, del que tengáis, y gomitas de colores. Yo en este caso, en vez de blanca, negra y rosa, voy a hacer lo central, negro, y los dos colores que voy a poner aquí son este azul y este violeta neón. Bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es coger una goma negra y la vamos a dar tres vueltas en esta clavija de aquí. Cogemos una, dos y tres. Ahora vamos a poner otra goma negra de esta de la izquierda a la del medio. Así. Y vamos a poner otra negra más, en la misma posición. De la de la izquierda a la del medio. Ahora vamos a poner nuestro primer color. El mío va a ser el azul. Cogemos una goma azul y la ponemos de la del medio a la de la derecha. Y con el ganchillo vamos a sacar la gomita negra a la que le hemos dado tres vueltas al principio. La enganchamos y la sacamos al centro. La dejamos ahí. Bajamos todo. Ahora cogemos una negra y la vamos a poner del de la izquierda a la del medio. Y vamos a sacar la última gomita que tenemos en el lado de la izquierda al medio. Y la última gomita que tenemos en el medio, pero no por fuera. Por fuera no la sacamos. Metemos por dentro del azul, cogemos la última negra y la sacamos al centro. Bien. Bajamos todo. Y ahora vamos a empezar a poner el siguiente color. Yo voy a coger el morado. La ponemos de la del medio a la de la derecha. Y ahora vuestro color principal, del de la izquierda al del medio. Y sacamos la gomita que está última negra en la izquierda. Y metiendo por dentro de los colores, cogemos la última gomita negra que está en el medio. Y la sacamos por fuera. Ya llevamos dos gomitas. Tenemos que poner siete en total. Volvemos a coger nuestro siguiente color. El mío es el azul. Lo ponemos. Y una negra. De aquí a aquí. Hacemos lo mismo. Sacamos la última negra. Y metiendo por los colores, cogemos la última negra. La pasamos al centro. Bajamos y cogemos nuestro siguiente color. El morado. Lo ponemos del medio a la derecha. Y la negra del de la izquierda al del medio. Volvemos a hacer lo mismo. Sacamos la negra al centro. Y metiendo por los colores, cogemos la última negra. Y la sacamos al centro. Bajamos. Ya tenemos cuatro gomitas de colores. Tenemos que poner siete. Siguiente color, azul. Ponemos el azul. Ahora la negra. Y hacemos lo mismo. Sacamos la negra de aquí. Y metiendo por dentro de los colores, cogemos la última de las negras. Y la pasamos al medio. Bajamos bien. Y nos tocaría morado. Coge una morada. La pongo aquí a aquí. Y una negra. De aquí a aquí. Y hacemos lo mismo. Sacamos la negra. Y metiendo siempre por dentro. Cogemos la última de las negras. Ahora nos tocaría azul. Ponemos siempre el color primero a la derecha. Y luego vuestro color principal para el centro. A la izquierda. Volvemos a sacar la gomita negra. Y metiendo por estas, cogemos la de en medio, la última. A ver cuántas gomitas de color llevamos ya. Llevamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien. Ya tenemos las siete de colores. Ahora vamos a empezar a pasar las de colores al centro. ¿Vale? Vamos a coger la primera gomita de color que tenemos abajo. La mía es azul. Vamos a cogerla con el ganchillo. Y la vamos a llevar al centro de la pulsera. Ahí. Bajamos bien. Y ahora va a ser todo el tiempo este procedimiento. Cogemos el siguiente color. A mí me tocaría morado. Pongo una morada. Pongo una negra. Y tenemos que sacar, como siempre, la negra de la izquierda, metiendo por los colores, la negra de en medio y, a ver qué se me ha enredado, la de abajo del todo, la morada. ¿Vale? Siempre tenéis que coger la de abajo para el centro. Bajándonos y hacemos lo mismo. Siguiente color. Azul. De en medio a la derecha. Negro. De la izquierda al medio. Y sacamos. Sacamos la de abajo al medio. Metiendo por todas. Cogemos la negra de abajo y al medio. Y cogemos la última de los colores. Y la llevamos al medio. Así. Vais bajando. La pulserita. La pulserita os irá saliendo por aquí. Y seguimos. Nos toca ahora morada. Una morada. Una negra. Y ahora lo mismo. Sacamos la negra de abajo. Metemos por los colores. Es muy importante no sacarla por fuera, la negra. No sacarla por aquí. Sino sacarla por dentro. Cogemos la última y la sacamos. Al medio. Y cogemos el siguiente color al centro. Bien. Empujamos para abajo. Y pasamos al siguiente color. Mío el azul. Un azul. Una negra. Y sacamos. Sacamos la negra de la izquierda. Al centro. Metiendo por todas la negra de en medio. La última. Al centro. Y ahora nos toca sacar el siguiente color. Que es el azul. Al centro. Bien. Ya podéis ir tirando de aquí. Y nos irá saliendo la pulserita. ¿Vale? Seguimos. Un toca morada. De aquí a aquí. Niegra. De aquí a aquí. Y hacemos lo mismo. Sacamos siempre las de abajo. Esta metiendo por dentro. Y cogemos el color de abajo. Mora. Al centro. Bajamos bien. Y siguiente color. Azul. A la derecha. La negra. Al centro. Y sacamos las de abajo. Esta al centro. Metiendo por estas. Cogemos la negra que estamos abajo. Y al centro. Y cogemos la última que tenemos aquí. A ver si la cojo. Y la llevamos al centro. Bajamos bien. Y seguimos. Ahora este procedimiento va a ser siempre igual. Hasta cerrar la pulsera. ¿Vale? Os voy a enseñar. Os voy a enseñar unas cuantas veces más. Siguiente color. La podéis hacer multicolor. O como queráis. Negra de aquí. Sacamos. Metemos por todas las de color. Sacamos la negra. Y cogemos la última de donde tenemos los colores. Estiramos. Bajamos. Y seguimos. Siguiente color azul. Vamos de aquí a aquí. Otra de aquí a aquí. Y sacamos. Al centro. Metiendo por aquí. Cogemos la negra. De abajo. Al centro. Y el siguiente color que tenemos abajo. Al centro. Bajamos. Y seguimos. Morada. De aquí a aquí. Negra. De aquí a aquí. Y sacamos. Como veis. Es muy fácil. Y queda muy chula. Así. Y sacamos. La de color. No se os olvide. Porque si no. Quedaría más la pulsera. Ponemos azul. Negra. Y sacamos. La negra de aquí. La negra de aquí. Y la de color que tenemos. Más abajo. Y así tenemos que seguir. Hasta hacer. La pulsera. A vuestra medida. Seguimos. Hemos puesto. Vale. Ahora nos toca morada. De aquí a aquí. Negra. De aquí a aquí. Y sacamos. Esta. La negra que tengamos más abajo en el medio. Y la última de color. Muy bien. Ahora me tocaría azul. Ponemos de aquí a aquí. Una negra. De aquí a aquí. Y sacamos. Esta de aquí. Esta de aquí al centro. Y el azul de abajo. Y el azul de abajo. O el color que os toque. Al centro también. Bajad siempre para que no se os acumulen las gomitas. Y seguimos. Morada. Morada. De en medio. A la derecha. Negra. De la izquierda. Al medio. Y sacamos. Sacamos. La negra de aquí. Y metiendo por todas estas. La negra de abajo. Y el siguiente color que tengamos abajo. Y bajamos. Veis ya como va saliendo la pulsera. Preciosa. ¿Vale? Seguimos. Una azul. Una negra. Y sacamos. Sacamos esta. Metiendo por aquí. Cogemos la última negra y la sacamos. Y cogemos el último color que tengamos. Bien. Una morada. De aquí a aquí. Una negra. De aquí a aquí. Y sacamos. Sacamos la de la izquierda. Por dentro. La negra que esté más abajo. Y cogemos el siguiente color que tengamos más abajo. Al centro. Muy bien. Ahora nos tocaría. Azul. Os voy a explicar un par de veces más. Y es todo el tiempo lo mismo hasta llegar al cierre. Que volveré para enseñaros cómo se hace el cierre cuando yo ya tenga la largura de mi pulsera hecha. Sacamos la negra. Y cogemos la última de los colores y al centro. Lo mismo. Nos toca morado. Ponemos una morada. De aquí. Una negra. De aquí a aquí. Sacamos. La última negra de la izquierda. Metiendo por dentro. La última negra. Del centro. Y sacamos el siguiente color de abajo. Al centro. Muy bien. Pues así nos va a ir saliendo nuestra pulserita. ¿Vale? Bueno. Yo voy a acabar de hacer la mía. De mi largura para mi muñeca. Y vuelvo para enseñaros cómo se hace el cierre. Ya estoy terminando de hacer mi pulsera. Voy a hacerla un par de veces más. Me toca el color morado. Negro. Saco. Saco la negra de abajo por el centro. Y saco la de color. Una vez más. Azul. Negra. Saco. Saco. Y una de color. Saco. Bien. Una vez que tengáis la pulsera a la largura que queráis. Vamos a empezar a hacer el cierre. Para hacer el cierre. Ya no vamos a poner más gomitas de colores. Tenemos aquí las que nos hacen falta. Vamos a utilizar solo unas negras. Ponemos una gomita negra de aquí a aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Sacar. La negra de la izquierda. La negra. De abajo del medio. Y sacamos. La de color. Así. Y volvemos a poner. Una negra. Hasta acabar las de color que tengamos aquí. Ponemos una negra de aquí a aquí. Sacamos la de abajo. Sacamos la de abajo. Y sacamos la de abajo del todo de color. La de abajo de las negras. Otra negra. La ponemos de aquí a aquí. Sacamos. Sacamos. Y sacamos. Ponemos otra negra. Sacamos la de abajo. la de abajo de las negras. Y la última que tengamos de color. ¿Veis? Ya solo nos irán quedando dos de color ahí. Vamos a sacar esas dos también. Ponemos. Una negra. Sacamos la última. Por aquí. Sacamos la última. Y sacamos. La de color al centro. Y ponemos la última negra. Sacamos. Sacamos. Y sacamos. Y sacamos la de color. Muy bien. Ahora nos quedarán dos gomitas negras en cada lado. Una, dos. Y una y dos. Pues sacamos la última al centro. Y de este lado la última al centro. Estiramos hacia abajo. Y cogemos la del medio. Sujetando aquí para que no se nos vaya. Y la colocamos en la de la izquierda. Ahí. Y ahora es el momento que tenemos que coger nuestro clip. Cogemos el clip. Y vamos a engancharla. El clip. Así estirando. En estas dos gomitas. Y ya podemos sacar la pulsera del telar. Bien. Y así queda nuestra pulserita. Siete fistail. Es muy bonita y muy fácil de hacer. Para atarla. Lo único que tenéis que hacer es. Ponerla del lado que queráis. Cogemos. La gomita que al principio hemos dado tres vueltas. La abrimos. Así con los dedos. A ver si puedo. Así. Y cogemos el otro extremo del clip. Y enganchamos esas tres gomitas. Ahí. Y ya tendremos nuestra pulsera hecha. Así. Pues espero que os haya gustado. Mirad así queda puesta. Mirad como queda. Queda muy bonita. Y es muy fácil. Espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal para más vídeos. Dadle a me gusta si os ha gustado. Y nos vemos muy muy pronto. En el siguiente vídeo. Saludos. Adiós. 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 Gracias.